Tres presuntos homicidas del secretario de Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, ya se encuentran bajo la custodia del CICPC. En total son cuatro supuestos involucrados apodados El Oriente, El Checo, El Matahuaca y El Boris. La información fue difundida por el periodista Daniel Guillermo Colina a través de su cuenta en Twitter. Por su parte, el periodista Javier Mallorca detalló que responden a los nombres de William Méndez, de 28 años, José Enrique Abad, de 25, y Ronald Hernández, de 22, aunque no especifica cuál alias pertenece a cada uno. Según la versión oficial, faltaría uno de los autores materiales por detener y se espera que en las próximas horas se realice una rueda de prensa para dar a conocer más detalles. Para ver TVNoticias.com, Casey Rodríguez.